¡Oh! Neumáticos, inflados, gasolina, tanque lleno, motores, encendidos, batibomerangs, en posición, válvulas de admisión. Pregunta capsausa. Ok, estamos listos, o casi listos, para las nuevas aventuras de Batwills. Batwills por Cartunito y HBO Max. Bienvenidos al mundo de Barbie. Aquí puedes soñar lo que tú quieras, dar un paseo en auto, pip, pip, y visitar una casa de ensueño, salir de campamento y cocinar tu platillo favorito. ¿Qué tal un paseo en bote o jugar en los toboganes? Y hasta un desfile de modas. ¡Crea tu película con Barbie! ¡Mapel! Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab eliges más que protección. Es el único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Siente la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. ¡Mapel! 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 ¡Gracias!